¡Es lo que te quiero decir! ¡Es lo que te quiero decir! Me... Me gustaría decir algo, pero va contra todo lo que he aprendido como alumna de Twilight. ¡Uh! Por lo que más quieras, dilo. Yo creo que Pharynx es una causa perdida. Yo apoyo las segundas oportunidades y las terceras, pero él me parece una manzana podrida. Y Thorax debe cuidar a toda la colmena, no solo a su hermano. Si sigue soportando así a Pharynx, podrían decidir que no quieren a Thorax como su líder. Creo que tal vez deba echar a Pharynx de aquí. Pero yo no quiero ser quien se lo diga a Thorax. Yo tampoco. Pero tal vez alguien debería serlo. ¡Denomino a ti! ¡Ugh! Thorax, tenemos algo que decirte. Es sobre Pharynx, ¿no es así? Puede ser. Oigan, yo sé que parece un guerrero agresivo, pero cuando era niño, todos los cambiantes jóvenes querían ser así. Todos los cambiantes jóvenes, excepto yo. Los otros me molestaban por no querer pelear. Miren a la larvita, jugando con sus muñecos. ¡No se le acerquen a mi hermano! Pero Pharynx siempre me protegió. ¡Eh! ¡Solo admirábamos sus muñecos! Gracias, Pharynx. ¿Por qué te golpeas? ¡No te golpees! ¿Por qué te golpeas? ¡Auch! ¡Ay! ¡Basta ya, Pharynx! ¡Tienen razón! ¡Debes endurecerte más! ¡Ah! Esa fue una historia realmente tierna. Menos el final. Yo sé que Pharynx me quería. A su manera. Y sé que aún hay bondad en él. Por eso aún lo sigo defendiendo. Pero, en fin. ¿De qué me querían hablar? ¿Yo? Ah, no. Pero Starlight tiene algo que... En realidad, Thorax... Ah, ya no importa. Ventrix, sí. Tenemos... Algo que hacer. ¿Qué estás haciendo? Habíamos acordado que le dirías a Thorax que debía echar a su hermana de la colmena. Tal vez no haga falta. Lleva a Pharynx a la entrada de la colmena. Les explicaré todo. ¿Y cómo se supone que sabré en dónde está Pharynx? Lo acabo de ver. Oh, pues fue muy fácil. Solo usaremos un problema para resolver otro. Cambié el rastro de las plantas para atraer al Mugworth. Los cambiantes tal vez ya no puedan detenerlo, pero Pharynx sí va a poder. Cuando ataque, salvará a su hermano mostrándole a todo su lado bueno. Todos lo aceptarán y Pharynx recibirá el amor y la amistad en su vida transformándose. ¿Sí? ¿Verdad? ¡Qué gran idea! ¿Dónde está Pharynx? ¿Ya se fue? ¿Se fue de... se fue a algún lado? No, se fue de... Un cambiante me dijo que Pharynx dejó la colmena para siempre. ¿Y quién va a detener al cruel Mugworth que guíe hasta aquí? ¡Thorax! ¡Te encontré! ¡Pharynx desapareció! No se adelanten. ¡El cruel Mugworth viene hacia acá! ¡Se los dije! Pero eso no tiene sentido. El rastro de plantas debió alejar al cruel Mugworth de aquí. Tal vez lo reacomodé para que lo trajera a la colmena. ¿Por qué lo hiciste? Creí que si Pharynx te veía en peligro, su lado amoroso saldría para protegerte. ¿Pero ahora está afuera solo entre nosotros y ese monstruo desbocado? ¡Debo salvarlo! Voy a ir contigo. ¡Claro que irás! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Ay, no seas tan duro con Starlight! Sus intenciones eran muy buenas. ¡Tú irás también! ¡Ah, sí! Digo, de todas formas me iba a ofrecer. ¿Quién más va a ir? ¡Ay, bien! ¡Ay, claro! Todos pueden quedarse aquí sin ayudar a Pharynx y así ya no los molestará. ¡Es su elección! Pero recuerden cuando no tenían elección. Cuando tenían que obedecer a Chrysalis. Tal vez antes fueron imparables, pero no eran libres de elegir. Y ahora lo son, gracias a Thorax. Pues su hermano está afuera. Y es su oportunidad de probar que son tan fuertes defendiendo al amor como alimentándose de él. Es su oportunidad de mostrar lo que pueden ser los cambiantes. No porque deban hacerlo, sino porque eligieron hacerlo. ¡Ese fue un discurso increíblemente épico, Starlight! Aún no puedo creer que no haya conmovido a un solo cambiante. No los culpo. No los culpo. No.